Paquito Orneli, el Mario de la Enriqueta Estos muchachos andan como locos Se creen millonarios porque plantan cuatro focos Dime qué pasó papá Dime dónde queda tu humildad Yo te digo lo que pasa y es que todo es un engaño La serie de narcos primos ha hecho mucho daño Van diciendo que esto es pura envidia Todo el mundo quiere llamarse Pablo Escobar Gaviria Primo mío, esto sí que mola Todo el mundo es muy malo porque se han comprado pistolas Y la verdad que esto a mí me resbala Se han comprado pistolas pero no tienen para balas Si en el caso que tuvieran para balas a la hora La verdad son muy poquitos los que disparan Sí, son muy poquitos los que disparan One, two, three Eres un pasante de los de guerra Te vas a ser Dios caro, solo pa' aparentar Le pides la cuenta y no puedes pagar Porque eres un mandante, te tienes que nadar La calle está repleta de gente inocente A veces está más llena de gente imprudente Te digo imprudente por hablar más de la cuenta Por meterte en este mundo y no cerrarte la puerta Te ganas quince mil y nos pones las noticias Pa' que vengan, te valoren y te hagan acaricia Poco a poco se revela lo que eres en realidad Un falsa, un fafarrón y con poca dignidad Con poca dignidad por creerte tus mentiras Sabiendo que yo lo sé y aún así tú te las tiras What you wanna do, what you watching, te pipao No sé lo que he dicho pero te quedan flipao Eres un pasante de los de guerra Te vas a ser Dios caro, solo pa' aparentar Le pides la cuenta y no puedes pagar Porque eres un mandante, te tienes que nadar Eres un pasante de los de guerra Te vas a ser Dios caro, solo pa' aparentar Le pides la cuenta y no puedes pagar Porque eres un mandante, te tienes que nadar No pasa nada camarada con tu piso de patada Te revienzas al capone porque vendes marihuana Los buenos campos no se ganan un puntico Te vendes toneladas y eso les parece chico Por eso intentas ser un poco más ambiciosos Y olvidar que por dinero nunca seas Serioso la humildad es una manera de vivir Tranquilo, nadie tiene que saber que tú vendes tantos kilos No seas lo que no eres por ganarte tu respeto De gilipollas y mongolos, el mundo está repleto Sinceramente a la gente, poco le importa A un hombre se le valora de la forma que se comporta Ea, ea, te ha comprado en el bulanbea Te sacan los billetes pa' que todo el mundo te vea Si fueras colombiano, te diría con orrea Pero como si gitano, desgracias te vea Pasante de los de guerra Te vas a ser Dios caro, solo pa' aparentar Le pides la cuenta y no puedes pagar Porque eres un mandante, te tienes que nadar Eres un pasante de los de guerra Te vas a ser Dios caro, solo pa' aparentar Le pides la cuenta y no puedes pagar Porque eres un mandante, te tienes que nadar Paquito el Nelly, señores A humildad, por favor Recordad mi nombre Paquito el Nelly, el marido de la criqueta Salud y libertad Pum, que te quema La verdad es que te va a ser Dios caro, solo pa' aparentar Pum, que te va a ser Dios caro, solo pa' aparentar Pum, que te va a ser Dios caro, solo pa' aparentar